Canal 1, Somos Contenido ¿Cómo están amigos? Quiero agradecer a nuestros oyentes por estar viendo este programa y quiero agradecer especialmente a Oscar Escock Arquitectura Publicitaria quien a lo largo de los distintos programas nos deja sus recomendaciones y comentarios Como ya saben, soy Mónica Parlo, bienvenidas a su programa Punto Adecuado un espacio para conversar acerca del crecimiento de las personas y de los negocios y también del mundo de recursos humanos, de los protagonistas y de las tendencias en este sentido Hoy en la sección Visión y Gestión vamos a tratar el tema de ¿Cómo construir reputación en la nueva normalidad? La reputación es un tema muy importante pero fundamentalmente es importante tener en cuenta que se construye y que los empleados son las principales personas que deben cuidar su reputación y construir la reputación de la empresa Para ello tenemos una invitada de lujo Hoy nos acompaña Carmen Dato experta en medición y gestión de marca y reputación corporativa de Ipsos España a quien le doy la más cordial bienvenida Hola Mónica, gracias y un saludo a todos los que nos están viendo Muchísimas gracias Carmen por este momento Gracias por estar en nuestra entrevista Y vamos a ir de frente a las preguntas porque tenemos mucho por conversar ¿Cuál es para ti la reputación? Digamos, ¿cuál es la relación de la reputación con la marca, con la empresa y con las personas? Bueno, para mí reputación y marca son como las dos caras de la misma moneda La marca, bueno si nos vamos a la definición de la asociación americana de marca era el conjunto de símbolos que representan o que reúnen los valores de un producto, de una serie En el caso de la marca corporativa, pues es el conjunto de significados a través de los cuales la empresa puede manifestar o puede poner en comunicación con las diferentes audiencias sus valores, lo que quiere hacer De alguna forma la marca es lo que personifica a la empresa y lo que le permite relacionarse con grupos de interés Una fábrica de coches per se no es nada pero ya si estamos hablando, pensamos en Volkswagen o en Toyota es muy fácil que vengan a nuestra mente pues el conjunto de asociaciones que nos abocan esas marcas, esos productos esa forma de hacer las cosas en general cómo tratan a sus empleados en definitiva, pues cómo desarrollan su actividad Reputación es la percepción que de alguna forma tenemos no solamente de esa marca sino todo lo que simboliza que hay detrás de esa marca en relación no solamente a lo que hace sino también cómo lo hace y cómo es súper, vamos, tener una marca de hecho es uno de los elementos más importantes yo creo que para la gestión de la reputación corporativa tienen la cuenta en las empresas gestionar la marca es la forma de poder relacionarte como digo, con tus grupos de interés contar qué es lo que quieres hacer y de alguna forma construir esa reputación y esos lazos de confianza con las diferentes audiencias Sí que me parece interesante hacer un poco la diferencia entre lo que tradicionalmente han sido las marcas de producto y lo que es la marca corporativa porque de alguna forma lo que la marca corporativa representa no solamente es el valor de la oferta sino digamos cómo es el desempeño de la organización en todos los procesos y todos los prioridades de su actividad cómo se relaciona con sus empleados cómo se relaciona con la sociedad en general con sus accionistas, con sus clientes y yo creo que en ese sentido la marca corporativa es como el gran paraguas que de alguna forma expresa la identidad y los valores de la empresa y por tanto lo que construye reputación la percepción que al final las audiencias externas y internas se forman sobre la organización Nos queda clarísimo pero justamente hablando de esos grupos de interés los empleados que es digamos aquello que hoy día nos debe preocupar y ocupar mucho porque de verdad que frente a este contexto tan difícil es un grupo de interés muy importante que construye reputación ellos con la pandemia ¿qué ha cambiado en la construcción de reputación en este sentido, Carmen? Bueno, yo creo que precisamente los empleados han sido, por así decirlo la audiencia que primero ha captado la atención de las empresas cuando nos llega el COVID en nuestro caso llegó un poco antes que allá en Perú por un tema estacional pero bueno la primera preocupación que tenía la empresa con sus grupos con sus empleados era protegerles ¿no? protegerles desde el punto de vista de la salud pero luego en un segundo en un segundo tiempo también lo que hemos visto ha sido una preocupación por el mantener por mantener esos puestos de trabajo y por asegurar un poco la continuidad o dar cierta tranquilidad laboral a los empleados ¿no? siempre que siempre que se ha podido en España por ejemplo durante durante el periodo de confinamiento hubo empresas que estuvieron cerradas y no pudieron desempeñar su actividad y a pesar de ello pues había muchísimas relaciones con sus empleados pues había muchísimos teams o reuniones como esta en Zoom donde bueno pues se ha tratado de mantener la comunicación con los empleados para informarles un poco de cuál era la situación de la compañía en este tiempo y también planificando cómo retomar la actividad una vez que los momentos más complicados de la crisis pasaron porque lógicamente todas las empresas tenían como objetivo recuperar sus operaciones de una forma pronta ¿no? y con y con normalidad y en este sentido yo creo que los empleados yo creo que ha sido el primer stakeholder que que las empresas han tenido han considerado a la hora de reaccionar para atajar por así decir el avance de la pandemia ¿no? por supuesto también los clientes y la sociedad en general pero yo creo que los empleados han sido el pilar fundamental ¿no? y más también con la porque estamos hablando de una crisis sanitaria pero también hay una crisis económica muy importante ¿no? Correcto porque eso digamos la crisis sanitaria inicial me queda clarísimo que las empresas tú consideras que sí han puesto foco en los empleados a mí lo que me sucede a veces en el día a día es que escucho a los empleados decir no me tienen tan en cuenta no está tú has dado unas claves espectaculares que son la comunicación pero de verdad que algunos creo que van a tener que ir tomando nota porque esto no ha sucedido en todos los casos y en este sentido aparte de la comunicación para fortalecer esas relaciones de confianza y de compromiso ya que ellos son nuestros socios para afrontar este reto económico porque seguramente lo que tenemos por delante es un reto muy fuerte económico ¿qué deberíamos continuar haciendo Carmen? Dides con los empleados ¿no? Sí Al final bueno desde hace ya muchísimo tiempo se sabe que para que una estrategia empresarial se desarrolle con éxito en el medio plazo es fundamental contar con el compromiso de los empleados y de la situación no es diferente ¿no? en este caso y es muy difícil contar con el compromiso de los empleados sin tener en cuenta primero sin involucrarles sin tener en cuenta cuáles son sus objetivos y sin involucrarles de alguna forma en la estrategia por supuesto no quiero decir que tengan que ser los empleados de base en los que definan la estrategia corporativa pero sí que es verdad que de alguna forma ellos tienen que entender cuáles son los objetivos de la organización entenderlos y comprenderlos o sea hacerlos suyos y desde su punto desde su puesto de trabajo que están desarrollando entender cuál es la contribución que deben hacer para conseguir ese objetivo y alcanzar la estrategia final y es importante de alguna forma hacer partícipe al empleado de esa construcción y ese desarrollo de su propio puesto de trabajo para eso lógicamente va a haber que informarle y va a haber que formarle y también habrá que recompensarle o compensarle para que realmente digamos que estos comportamientos esta forma de actuar está alineada con la estrategia final para conseguir que la estrategia de la organización sea la que digamos la alta dirección ha definido si nos nos has dado realmente un camino claro porque hoy día estábamos al inicio muy enfocados en temas básicos temas de salud y de verdad que estaba bien porque incluyendo el área de recursos humanos estuvo súper ocupado y se convirtió en un área de seguridad y salud en el trabajo más que nada pero una vez que ya estabilizamos operaciones la gente ya tiene algunas habilidades extras porque el teletrabajo nos ha llevado a nos digitalizó de alguna manera esas habilidades ya están digamos para aportar y alineamos como bien tú dices hay que comunicar alinear con los objetivos de la empresa la gente y hacer que hagan suyo esos objetivos me quedó clarísimo cómo hacemos reputacionalmente ahora para aportar positivamente en esta reconstrucción económica que vamos a necesitar ¿no? ¿qué debemos acercarnos? Seguimos hablando del mundo de los empleados dices reputación interna Sí yo diría primero si queda algo todavía algunos consejitos reputación interna y luego un general ¿no? la reputación en general porque es un intangible que hay que hay que gestionarlo en este contexto y hay un tema como dices tú al final la pandemia ha supuesto una crisis yo creo que de las más grandes que hemos vivido en las últimas décadas y igual que nos has acudido a todos a nivel personal a las empresas exactamente igual ¿no? y a los gobiernos estamos todos todavía un poco en estado de shock las empresas han tenido que abordar durante los primeros meses una serie de cambios a modo de urgencia ¿no? pero sí que parece que ahora mismo pues vamos a tener que gestionar una nueva situación una nueva realidad y eso va a cambiar pero luego también hay otros cambios que estaban antes de la pandemia que quizás con la pandemia se han acelerado tú lo has hablado el tema de teletrabajo ¿no? la transformación digital hay muchísimos cambios relacionados con la digitalización que van a afectar a los empleados ¿no? y a los puestos de trabajo lo importante siempre es contar con los trabajadores ¿no? y pensar un poco cómo va a ser ese empleo del futuro ¿no? que tenga cabida donde tengamos cabida todos ¿no? yo creo que hoy en día hay una de las principales preocupaciones que hay a nivel mundial es esta digitalización va a llevar una reducción de la mano de obra ¿qué es lo que va a pasar ¿no? una vez que nos jubilemos bueno todo eso ¿cómo se va a gestionar? bueno yo creo que las empresas ahí tienen un papel muy importante que tomar no solamente es una cuestión de estados gobiernos la empresa es una gente muy importante un rol que tiene un rol social que debe también cumplir y tiene mucho que hacer aquí ¿no? ahí Carmen por lo menos desde nuestro lugar ¿no? ¿cuál sería como para ir cerrando porque es hermosa nuestra entrevista podríamos seguir conversando bastante pero para ir cerrando me gustaría saber ¿cuál sería el punto adecuado para gestionar un poco esta visión reputacional a futuro? porque hay temas que son ásperos Carmen tú has tocado temas que son bien difíciles aunque no lo creamos el tema de la desconexión que es el más simple de los que has tocado toca una fibra importante porque los líderes se enojan porque dicen y pero yo necesito para ahora y la desconexión ya nos ha llevado a problemas imagínate cuando estamos hablando de robótica RPA que vamos a hacer reemplazo de personas ¿cuáles serían tus recomendaciones en este sentido? ¿cómo abordar esto en el futuro? bueno hay hay bueno la reputación es fundamental ¿no? pero la reputación entendida como el conseguir ganar la confianza de las audiencias conseguir confianza y conseguir que nos apoyen ¿no? esto este digamos es el fin que perseguimos con esto yo creo que que antes a lo mejor cuando hablábamos de reputación hablábamos más de admiración ¿no? de prestigio yo creo que hoy en día la admiración la reputación debe enfocarse más desde una creación de valor compartido de empresa responsable de una empresa con unos valores que realmente enriquecen y aportan a la comunidad donde desarrolla su actividad no solamente a sus clientes y a sus accionistas sino a conjunto de la sociedad entonces ¿qué hacer para realmente ganar esa confianza aportar valor? lo comentábamos al principio también cuando hablábamos de los empleados primero es entender qué es lo que espera la sociedad de ti ¿no? qué es lo que espera y entender tú como empresa qué es lo que puedes hacer bien ¿no? para resolver digamos las expectativas que la sociedad los distintos stakeholders tienen sobre la empresa ¿no? y cuando realmente se produce esa unión entre las expectativas y una satisfacción plena de esas expectativas en la esfera de la operación pero también en la esfera social ser un buen empleador ser un buen vecino ser un buen agente ¿no? dentro de la comunidad dentro del estado yo creo que eso en definitiva es lo que va a hacer que las empresas sean sólidas porque van a contar con la confianza de sus clientes de la sociedad y en general de todos los digamos los stakeholders que necesita para tener éxito en el largo plazo me queda nos queda clarísimo nos encanta y cierre absoluto el punto adecuado para ser un buen empleado porque esto creo que es lo que necesitamos tener claro ser un buen empleado en el futuro es absolutamente distinto las reglas del juego cambiaron en todo entonces para construir mi reputación personal ¿qué necesito? porque esa reputación personal va a ir de la mano con la reputación de la empresa la empresa me va a elegir porque yo soy una persona que genero reputación ¿qué es ser un buen empleado? ¿cuál es el punto adecuado de este buen empleado? bueno yo creo que hoy en día con los tiempos que en los que vimos que todo es tan tan cambiante un buen empleado lo primero tiene que estar es capacitado pero al mismo también tener algunas actitudes que les permitan adaptarse un poco a cada situación ¿no? porque también curiosidad porque antes bueno estudiabas una carrera determinada y parecía que te iba a servir para toda tu vida profesional hoy en día esto no va a ser así tenemos que ir continuamente reciclando tener mucha curiosidad interés en hacer las cosas y desde luego para tener una buena reputación yo siempre digo que lo mejor es comportarte como realmente eres ¿no? no generar unas expectativas que no puedas cumplir eso siempre muchas veces las expectativas defraudadas en los que nos lleva a generar una mala reputación es ser como eres preocuparte de estar bien formado de ser flexible para adaptarte a nuevas situaciones y tener curiosidad para seguir aprendiendo a lo largo de tu carrera profesional interesantísimo nos has dado unos tips espectaculares para el futuro te agradecemos muchísimo agradecemos muchísimo a nuestra invitada por tan interesante entrevista y me quedan un montón de preguntas más seguramente espero volvernos a encontrar un gusto sin duda cuando quieras un gusto y muchísimas gracias saludos a todos nuestros amigos de España Carmen un abrazo para toda Lima Perú desde aquí desde Madrid un abrazo muchísimas gracias y hasta pronto gracias agradecemos a nuestra invitada Carmen Dato experta en medición y gestión de marca y reputación corporativa por esta interesantísima entrevista también quiero agradecer nuevamente a los que nos están viendo y los invito a visitar nuestro canal en YouTube como canal 1 somos contenido y hacer clic en la campanita para recibir los nuevos programas las notificaciones de los nuevos programas también los invito a que hagan like en nuestras redes sociales esperamos sus sugerencias o comentarios para los próximos programas y finalmente agradecemos a nuestro sponsor síntesis consulting por el auspicio al programa punto adecuado conmigo será hasta pronto amigos canal 1 somos contenido un saludo un saludo y